Vamos a hacer una simultánea un poco diferente hoy. Me va a ayudar la maestra internacional Jennifer Pérez. Ella juega en el equipo olímpico de Paraguay. Yo en el de Ecuador. Va a tener la chance de jugar contra las dos. Ella va a empezar acá y yo acá. Y de ahí nos vamos a ir turnando. Así que empecemos, Jenny. Vamos. Yo siempre fui una niña más atípica. Por ejemplo, nunca me ha gustado que me regalen Barbies. Yo era fan de la Fórmula 1, del fútbol. Los caballos, de hecho, son mi pieza favorita. ¿Tienes tatuado un caballo? Sí, aquí está un caballo que me lo tatué. Van acá, al lado de las torres. ¿Y por qué son tus piezas favoritas? Los caballos son mis piezas favoritas porque son los únicos que saltan. Es decir, por ejemplo, un alfil y una torre puede imitar a la dama. Pero ninguna pieza en el tablero puede imitar al caballo. Creo que en varias oportunidades de mi vida he tenido que tomar decisiones como un poco fuera de lo común. Y el caballo es la pieza que más me representa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!